¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en Forza Horizon 3 Y como veréis, diréis, ¿qué haces con este Porsche? ¿Qué haces con este Porsche? Recordad que os dije en un vídeo que si llegábamos a mil likes Si llegábamos a mil likes, vale Comprar... Puto Braxter Compraría el DLC de Porsche ¿Vale? Compraría el DLC de Porsche Entonces, mucha gente me decía Irán, compré lo que prometiste Vamos a ver, tengo más cosas que hacer, ¿vale? Entonces, cuando me acordé, básicamente, pues lo compré Vale más la pena comprar el DLC de Porsche Había alguno que me decía, pero es que ya has jugado mucho con los Porsche Hay muchos Porsche, ya, pero coño, jodí 500 y 500 coches Hay muchos Ferrari, ya no me pongo con los Ferrari, vais a pipar Pero la cuestión El otro DLC me jodía gastar 7 euros por dos coches Y realmente en este DLC son 7 coches, pero... O sea, el otro DLC también son 7 coches, pero solo valían la pena 2 En este son 7 coches, pero valen la pena 6 Entonces... Hay que pensar por la economía, chavales La cuestión, hoy no vamos a tunear un Porsche ¿Vale? Porque el anterior vídeo ha sido un Porsche No vamos a tunear otro Porsche hoy ¿Vale? Solamente es para recordarlo Para que sepáis ya que tenemos los Porsche, ¿vale? Aquí tenemos el 911 GT2, ¿vale? El que se utiliza para hacer el kit de Raulberg Para nuestro querido amigo Nakaisan Y nada más y nada menos Entre el culo la tenemos, ¿vale? Así que... Lo que os digo, hoy vamos a coger otro coche Vamos a coger otro coche No sé qué coche vamos a hacer hoy Vosotros lo sabréis ya Porque lo veréis en el vídeo Yo no lo sé qué coche voy a personalizar hoy Igual hago un coche que me llevan pidiendo mucho, mucho, mucho tiempo Me lo llevan pidiendo solo una persona Pero me ha insistido tanto, 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 tanto Monta tanto que igual le hago caso hoy Igual le hago caso hoy, ¿vale? Además es un coche que no le desagrada a nadie Por lo que yo sé, le gusta a todo el mundo ¿Vale? Entonces no sé si lo tengo aquí ¿Es este? ¡Sí! Este es el primer coche de realmente que te dan en el juego ¿Vale? Este es el primer coche que te dan en el juego Lo que voy a mirar es... Bueno, él no me especificó Bueno, me especificó un poco No sé, vamos a mirar ¿Qué más me venden? Vamos a ver qué Mustang me venden por aquí Este es el que tenemos ¿Vale? Lo tengo de serie Así en la tienda me aseguro que al ser de seguro Me aseguro de que esté de serie Luego tenemos esto El 7GT500 Vale, luego tenemos... Será por Ford, chaval Esta la tengo que no se me olvida ¿Vale? La F100 también la quiero personalizar Vale Pues entonces vamos a coger el que tengo Vamos a coger el 3... O sea, el 350 Y lo vamos a personalizar ¿Vale? Lo que os digo ¿Por qué no hago lo de Porsche hoy? Por dos razones Una, porque ayer O sea, antes de ayer Subí un Porsche Y no me apetece meterlos tan de seguidos Y... Porque los voy a subir El DLC este Voy a subir uno cada 3 días Un Porsche cada 3, 4 días ¿Vale? Para no cargar el canal de Porsche ¿No? Que parezco yo aquí pro Porsche Y realmente no es así Eh... Cosa interesante Cosa importante Vosotros decidiréis ¿Cuál va a ser el primer Porsche? Que personalice Vais a decidir ¿Cuál va a ser el primer Porsche? Que personalice ¿Vale? Vosotros me decís Vale Eh... Cosa importante ¿Qué motor le ponemos a este? No, o sea De serie trae V8 Pero... Es que no me deja poner otra cosa Y realmente Voy a utilizar el coche Para una cosa interesante ¿Vale? Así que hoy vamos a hacer Una de las aberraciones Vamos a hacer una de las aberraciones Le vamos a meter V12 Va a sonar a Lamborghini Y el Mustang Lo siento mucho Por el suscriptor Que me ha pedido este coche Si eres purista como yo Lo siento mucho, tío Pero... Eh... Quiero este coche Para una cosa en concreto Entonces lo hemos puesto V12 Y tracción a las cuatro ruedas Porque básicamente Hoy vamos a ir A las carreras callejeras Y vamos a conseguir El Lamborghini De las carreras ¿Vale? Así que Necesitamos el coche al máximo Por cierto El otro día El Porsche Se me olvidó la lipo Se me olvidó ponerle la lipo Al Porsche El mundo me lo dijo Me hace gracia Que la gente Se haya cogido Lo que digo yo ¿No? O sea Yo digo la lipo Que es una reducción de peso Y la gente me decía La lipo De euro No pusiste la lipo Me hace gracia Y me gusta Me gusta También me gusta Que estéis atentos Y que no se os pase Lo que a mí se me pasa Es importante Vale Neumáticos Oye Coche de aceleración Arrancada Frenos Oye Interesante El Mustang A ver si el suscriptor Tenía la clave Del éxito Para este juego Y yo no le estaba Haciendo caso A ver Unas llantas Toflamas Para un Mustang Toflama Vale Vale Por cierto Por cierto Por cierto Que es que Yo me motivo Hablo y no me doy cuenta Os daréis cuenta Que el fondo Ya no es azul Vale Ya no es azul El fondo Ya no está El desconchón De la pared Vale Ya está pintado Listo Hoy No veis nada detrás Pero mañana ya veréis La estantería Con todas las figuras Con todas las cajas De mis cosas Mañana Ya estará la habitación Completa Que quiere decir eso Que esta semana Habrá algún vídeo Con volante Bueno Y posiblemente Mañana habrá vídeo O mañana pasado Habrá vídeo De la nueva silla La nueva silla Que Que ha adquirido Nueva silla Y llegará Puede que me llegue mañana No estoy seguro Pero me mire de Suecia Así ya Así que No sé exactamente Cuando me va a llegar Vale ¿Qué diferencia hay esto? Deportivo ¿Por qué? Porque es de carbono ¿No? Sí Clase ¿En serio ¿En serio Es clase X? ¿En serio Me estás diciendo Que es clase X? No lo voy a O sea No lo quiero clase X ¿Vale? No lo quiero clase X Porque así lo puedo Meter al top ¿Vale? Le he puesto el alerón Porque no quiero Que sea clase X ¿Vale? Si lo dejo de serie Es clase X Si le pongo este Es clase X Y si le pongo este No es clase X ¿Vale? No me gusta Con el alerón Ojo a esto No me gusta Con el alerón Pero Prefiero ponerle Ese alerón Que va encima Me deja configurar Un poco el coche Y perder El clase X A que el coche Sea clase X Ojeto manolete Estamos hablando De que es un coche Clase X Pero no lo quiero Clase X Para poder Meterlo Al top Me acaba de sorprender Que este tipo De coche Puede ser Clase X Es curioso Es curioso Es curioso Vamos a buscar algún diseño Vamos a ver si algo Que me interese Si este Si este me interesa Bastante realmente El de Giting Y me gusta bastante Ese coche Pero estaba pensándome El de Falcon Realmente estaba pensándome El de Falcon Estaba pensándome El de Falcon Vamos a poner réplica Me saldrá otra vez El de Giting Pero Quiero ver si me sale El de Falcon Sé que vosotros Posiblemente Quierais que ponga El de Giting ¿Vale? Quierais que ponga El de Monster Realmente Pero a mi me interesa El de Falcon Me apetece Poner el de Falcon Que tampoco sé Si estará Vale Vamos otra vez atrás Vamos a buscar Introducir texto Falcon Que lento es esto Este es el que yo estoy diciendo El de Falcon Pero no No Realmente El de Giting Vamos a poner el de Giting Además sé que a vosotros Os gusta este coche Os gusta este diseño Bastante Os gusta O sea Os gusta el Mustang Os gusta el coche Os gusta el diseño ¿Vale? Así que Vamos a ponerle El de Vaughn Giting Junior Cambiando la fórmula La drift Americana Con este coche Bueno No sé exactamente Si su JT350 Creo que no Creo que es un Mustang Simplemente Un pimiento Bueno Es que no sé Realmente el coche es el mismo Simplemente que tiene el morro Un poco más afilado No sé Está bastante bien Vale Bien ¿No? Bien Vale Lo que hablamos Motor Lamborghini Pero necesitamos el coche Para competir ¿Vale? Necesitamos el coche Para competir Vamos a ver primero Que velocidad alcanza Parece ser que no mucha Pero tiene muy 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 buena aceleración Vale Eso por mirar Donde no debo 380 390 Unos 390 kilómetros por hora 390 kilómetros por hora 0-100 En 2 segundos ¿Vale? 390 397 Empezamos 403 10 18 23 30 30,5 Nada Así ya no me interesa 30,4 Ahí 26 Ahí Vamos a dejarlo así Vale Neumáticos Vale Vamos a la teoría De los neumáticos Vale Si el neumático Lo bajamos la presión Se supone Que se calentará antes Se va a reducir Es que Paso a meterme en Dios Por cierto Hemos bajado La aceleración Ha bajado Ha subido la aceleración Ha bajado el tiempo De aceleración ¿Vale? Es que por eso Me estaba liando Porque no sabía Que Aerodinámica Vale Queremos giro Queremos velocidad Realmente queremos giro Porque el coche Es bien Es bien Queremos giro Vamos a aumentar un poco la frenada Creo que frena bastante bien el coche Pero Vamos a aumentar un poco la frenada Vamos a aumentar el diferencial La aceleración Y vamos a ver Que tal se comporta Gira muy bien Ojo Que el coche gira Vale Eso ya fue una prueba De giro ¿Vale? Vamos a ver Que tal iba Pero Ojo Ojo Hostia El árbol que me bloquea Ojo Que el coche gira Muy bien Me está sorprendiendo Gratamente el coche ¿Vale? Me está sorprendiendo Gratamente El Mustang No me acuerdo Exactamente Hemos llegado al suscriptor No sé si era Edgar No estoy seguro Creo que fuese Edgar Espera Me acuerdo Pero No me acuerdo Si era tu nombre Puede que sí Puede que no En serio Es un icono negro En el nombre Pero Oye Tenía que haberte hecho caso antes Chao Por cochecito Vamos Cuidadito Out Me he matado Me he matado Me he comido un árbol Muy rapidito A volar I believe I can fly I believe I can touch the sky Me gusta el Mustang Que bien va Coño No he contado con su coche ahí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Molto bene Waa Pensaba que era una valla dura Vale Lamborghini 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 Ese Lamborghini me encanta Ese Lamborghini me encanta Un murciélago 670 LP670-4S V2010 Super veloche SV quiere decir super veloche Encima lloviendo Igual aquí en lluvia me veo un poco perjudicado Vamos allá Me corre el cabrón Empezamos mal Empezamos mal Muy mal Yo sé que con este coche le podemos ganar Tracciona bastante bien El Mustang Pues hay que decirlo Tracciona bastante bien Vale la curva La curva La curva La curva maldita Creo que es la curva de antes ¿No? En la que me salí Si no creo que es esa Vale 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 Vamos Vamos Acelera Vale los puntos de control Si me voy al asfalto Y tal Un poco antes La verdad que mejor ¿No? Yo creo que Si me quedemos en el asfalto Antes del previsto Mejor que mejor Coño O sea Eso ha sido Un fallo Para el asfalto Pues nada Oye Confiamos en que el punto Este más adelante Vamos Vamos Vale Está claro que a la primera No vamos a ganarle Está claro Estoy con la pinta Pero bueno Yo estoy haciendo La toma de contacto Mojado Como este coche Vale vamos Vamos No creo que le ganemos Ahora en recta Además la meta ya está ahí Son 500 metros Vale no No son 500 metros La meta está allí Vale Primer intento Fallido Pero bueno Ha sido mojado No contaba con que fuese mojado Lo de siempre Pero bueno Vamos a reintentarlo Se puede con él Se puede con él Además ya sabemos que las pruebas Este tipo de pruebas Son más complicadas ¿Vale? Vamos a darle Vamos a darle amor Estoy cociendo Tengo el ventilador puesto Que veis ese gui detrás Ahí No sé Estoy cociendo Y No es por nada Básicamente porque Yo jugando un rato Gravé el vídeo De las 3 Gravé este vídeo Y ahora ahora está Una perra Y básicamente pues Mucho aire acondicionado Mucho aire acondicionado Si el calor Bueno aire acondicionado No habría ningún problema Y el calor Pues del ordenador Son muchos grados Vale Si la empezamos cagando así Realmente Ya Vale pues nada Ya para atrás Lo que digo Si la empiezas cagando así De esta manera Estás muy putrado ya Vamos Tirar Vámonos Vamos ahora a los turbos Del lambo Del lambo Digamos que la manera De encontrar un ribatar De la manera más pura O sea Aparte de Rivales Que no son ribatares Son los fantasmas De la gente que ha corrido De verdad La forma de encontrar Uf ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La forma de encontrar Un ribatal Ribatal Un segundo Un ribatar La forma más pura De encontrarlo Es aquí Porque es donde más agresivos son Ya veis que en curvas En las que un ribatar normal Suele frenar Aquí no frena Cuidado Que la lías Vamos, vamos Venga, vamos bien Esta vez vamos bien Vamos bien Árbol No, tío El primero se rompió A ver el segundo No Vale Quise acelerarlo todo Acelerando Sin frenar Pero no 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 Que viene el lambo Vale Aquí ahora tenemos un conflicto Y es que no lo podemos dejar Adelantarnos Porque posiblemente Él corra más Uf Bien, bien Ya está Listo Listo Ha frenado Para no comerme Y lo tenemos Sí, señor Sí, señor Vaya concentración Que lleva mirando por el espejo En plan Uf, uf, uf Pim, pam ¿Hay revancha o ya está? No, no está Ahí está, ¿no? Pim, pam Vale ¿Qué cosa más bonita? Lamborghini Murciélago LP 670 Si un fue No os lo voy a enseñar Porque ya lo he usado una vez Vale Pero bueno Ya lo he usado una vez Así que bueno Está Correcto Vale, pues ya que estamos Vamos a hacer Si hay No estoy seguro Si hay más carreras callejeras ¿Tengo alguna más por ahí? No No, porque quiero Completar Todas las carreras callejeras No hay más Vale, entonces lo que tenemos que hacer Para desbloquear más carreras callejeras Es ganarle a drivatares Vale Es ganarle a drivatares Que estén por aquí Así que nada Buscar algún drivatares Mira cuando los subies No los encuentras A los cabrones Buscar drivatares Buscar a drivatares Y ganamos Señores drivatares ¿Dónde están ustedes? Oye, mira que siempre están por el medio Dando por culo ¿En serio no me voy a encontrar Ningún drivatares? Que siempre suelen estar Por aquí dando por el culo Pues nada, oye ¿En serio no hay drivatares? ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio que no hay drivatares? Mira que siempre está lleno Somos una plaga, ¿eh? ¡A tomar por culo! ¡Qué ostia! ¿Y por qué siempre tengo que acabar Contra un árbol? ¿En serio? ¿Por qué siempre tengo que acabar Contra un árbol? Si es que no lo entiendo No veo una mierda No sé qué le pasa al Windows 10 Por favor, si alguien sabe Cómo solucionarlo Cuando estoy en zonas oscuras No veo una mierda Vosotros lo vais a ver bien Pero yo no Yo ahora mismo lo veo todo súper negro Voy para la ciudad Para que haya luz Porque es que no veo nada Pero en serio ¿No están los drivatares? ¿Ves? Ahora ya como que el brillo Empieza a subirme ¿En serio? ¿Los drivatares? Es que... Bueno, lo bien que me haya quedado la turba Joder Vamos a ver qué tal es para derrapar El Mustang Vale Vamos a ver qué tal se porta El cacharro Con tanta potencia Para el drift Es tracción a las cuatro ruedas ¿Vale? Hay que acordarse de eso Pero También sabemos que hay que hacerse la tracción a las cuatro ruedas Que hacen drift Así que O sea que puede que sea De un drift Puede que esté hecho para drift de velocidad No sé Vamos a probar Está claro que Con tracción a las cuatro ruedas No vamos a conseguir hacer drift bien ¿Vale? Eso es obvio Es el típico derrape Que coge y va recto ¿Sabes? O sea Vale, estamos al final de la ciudad ¿Verdad? Aquí no me interesa estar No hay drivatares Por alguna razón Voy a ir al festival Voy a entrar Voy a salir Y a ver qué pasa No hay gente Necesito bots Si bots No puedo hacer lo que quiero hacer Brutal Brutal Vamos a salir fuera otra vez Y a ver si ahora hay gente No entiendo por qué Vamos a ponerlo automático otra vez Total No Contraccion a las cuatro ruedas Complicado Y ahora no veo ni tráfico ¿Sabes? No hay drivatares Mira que antes me los encontré Prácticamente es que no hay tráfico O sea Aquí esta curva Siempre está súper llena De tráfico Siempre Súper llena Un coche Un coche Un coche Un coche Un coche No tiene sentido Pero o sea Lo miremos por donde lo miremos No hay casi coches Vale o sea No encontramos prácticamente Nada de tráfico Un coche Aquí punto No estamos encontrando Nada de tráfico Otro coche ahí Dos coches Cuando lo solemos A ver es de noche Puede que Igual Igual O sea Han actualizado El juego Vale Han actualizado El juego Y han puesto Un tráfico Más realista Cabe la posibilidad Cabe la posibilidad Que al ser de noche Haya menos tráfico Como es normal En la vida real Que Siendo de noche Hay mucho menos tráfico Vamos a volver al escaparate Yendo O sea Entrando y saliendo del festival La hora cambia Vale Entonces Vamos a entrar y salir Y vamos a comprobar A ver si la teoría es cierta Si al ser de noche Es que hay menos coches Porque la verdad que Es de día Vale Ahora es de día Veremos ahora Si hay más tráfico Lo primero es No veo tráfico No veo tráfico No veo No veo No veo derivatares Vale Un coche No No hay tráfico O sea Dos coches No me quiero hacer TP No me quiero hacer TP Por si acaso Se desbuguea O lo que sea Vamos a A la autopista Que es donde está Lo prefiero como estaba Lo prefiero como estaba antes Lo prefiero como estaba antes Pero no había tráfico No había nada No tenías emitido Lo miraseis por donde lo miraseis Era un sinsentido completo Pero bueno Vale Vale Está bien Vale 51 ganadas ¿Cuántas más necesito? Ya está O sea Me estás diciendo Que el último premio Era el Lamborghini Yo creo que Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Sacar la foto Perfecta Vamos a intentar sacar la foto Perfecta Wow Me lo he focado Ojo Ojo a esto Ojo a esto Ojo a esto Ojo a esto Que puede ser muy fucking epic No Muy temprano Estoy dentro del tren Prácticamente O sea Prácticamente Estoy dentro del tren O sea Vamos a quitar esto Prácticamente Estoy dentro del puto tren O sea Coño Le he dado la foto Otra vez Gilipollas Estaba atrás Amazing Amazing Vale Parece ser que Que la última Parece ser que la última Misión O sea La última Carrera callejera Era competir contra el Contra el Lamborghini Porque no hay más No me salen más O sea Acabo de ganar Acabo de ganar una carrera callejera Y no me salen más Mira nada más Sin manos Ah No Puta Te parto el pecho Uy Al fucking limit Oye Me está gustando mucho El Mustang No recuerdo si se llamaba Edgar O como se llamaba El chico Pero te agradezco mucho Que me hayas eliminado Con el coche Va muy bien O sea Estamos hablando De que es uno De los primeros coches Que te van a elegir Gratis Vale Es uno de los primeros coches Que te van a elegir Gratis Toma peonja Chaval Es uno de los primeros coches Que te van a elegir Gratis Y el coche funciona Perfectamente Va muy bien O sea Se conduce Chapo Me gusta Me gusta mucho Como se conduce La verdad Así que nada Chavales Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Que ya se ha alargado El vídeo un poco Así que nada Así que nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Si es así Suscribiros Si no lo estáis Y recordad Que vosotros elegiréis El Porsche Que voy a tunear mañana El GT3 El de Raul El de Raul El de Raul Alguno de los viejos El que queráis ¿Vale? Miraros Cuáles son los coches Del DLC Y Eso ha sido Una penetración épica Que vosotros me decidís Cuál queréis Que personalice De todos ¿Vale? Así que nada Lo que os digo Nos vemos Mañana con más Y mejor Chao